Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8, versos 34 Y capítulo 9, verso 1 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles y añadió En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Oh, deja que el Señor te muelga en su espíritu de amor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! Gracias por ver el video.